No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno ¿Cómo están? Bueno, presentate Pero que estén bien, ey, la rebuena, no es por estar aquí Aquí estoy con tres chichoncitas, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Melissa Cruz, tengo 22 años ¿Usted es 22? ¿Ah? ¿Usted es 22? Sí ¿Algo no rara? ¿Por qué? No, pregunto ¿Cuál teléfono le ponía? ¿Cuál teléfono le ponía? No, también No, así ustedes adivinen cuánto nos ponen No, porque primero ¿Usted es 20? ¿En serio? ¿Cuál dinastis? Ay, se me acuerdan Y usted es como 25, ¿no? 24 24 24, ay, marica, tiene más años que yo ¿Cómo es tu nombre? Ah, María ¿Verdad? Preséntate, no te vas a decir Es como Leandro, me discrimina a mí demasiado, marica Ay, Dios mío Qué putas Bueno, me llamo María José Suárez, ya tengo 24 años ¿Cuándo cumpliré los 25? En diciembre ¿Y tu nombre cómo es? Tami Ese es tu nombre verdadero Ah, ¿os es Tami Hidro? Sí Ay, ya te conocía O no, no era para unir un concierto, algo ¿Qué? Que para... No 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 Es un record Es como ancha Tengo 19 años y estudié diseño en moda Ay, qué ching, marica ¿Y ustedes cuántos años tienen? Tengo 23 Mentira Como 26 ¿Qué putas? No, yo tengo 25 25, yo tengo 25 A ese marica le quería ver quedar mal a uno ¿Cuántos años le ponen a él? 21 10, 22 Pero él tiene pinta de viejo, ¿cierto? No Tiene como cara de... ¿Quién tiene más cara de viejo, él o yo? No, qué putas, porque obviamente ya no lo veo No diga la edad Tengo 18 ¿Qué va...? ¿En serio? No 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 ¿Cuántos ya tú a veces tienes? 27 ¿Qué ching va a mostrarlos? ¿Cuál es más bélico? ¿Es más qué? El más bacán, pues ¿Qué más se usa? Este gran hijo de puta me tiene esto No, pero es un niño Está el de arriba y me gusta la voz a la rodilla Sí, yo también quiero saber qué es No, ¿sabes de las kakorraítas? No, no, solamente quiero saber qué es Es que kakorraítas ¿Qué vas a decirnos vos? Capricornio ¿Vos? ¿Qué vas a decirnos vos? ¿Vos de qué carácte tengo? Scorpio Bueno pues yo más o menos he escuchado Yo cumplo en marzo Pisces No, ese siendo una re mierda Ese siendo el que más le vale el amor ¿Cuál? El Pisces Yo tampoco sé El cumple ya casi ¿Nos vas a invitar? Yo no voy a hacer una de cumple Él va a hacer la re rumba Pero a mí no me va a invitar ni por el puto No, es que yo no voy a hacer una de cumpleaños Yo no puedo ¿Por qué tanto odio? De ella hacia mí, yo no sé De ella hacia él Va cancelado como dos meses ¿Qué? Te está tratando mal a mi amigo No, 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 yo solo vi Pero, ¿no ves? Yo no te trataría mal Gracias, mi bro No nos vamos a los buenos hombres que hay En todo este planeta Tierra ¿No sabes, mi bro? Como homo de preciosos Dices que ¿cuántos beats para que Chanti Se dé un pico con... Con... Con vos No, no No, no No puedo Así Yo ni tengo novio ¿Qué puta? A mí qué puta ¿Vos eres novio? No Estamos como fríos No, fríos no No, no Es que el Andrés está como todo chimpito Es que él mientras... Ay, pero vas a decir más cosas Mientras estamos encobianza Mano diciendo eso de que estábamos en el carro, marica No Estoy cansado Bro, es que te vio y como no le copiaste la otra vez Es que el Andrés ya está jugando leche Contamos esas... Cuéntame, cuéntame Contamos esas en 10 y 60 No, no Sí, te van a ganar nada por vivir Por favor O sea, no sé qué Cuéntala, cuéntala, cuéntala Ya, yo te doy permiso Pero es que si ves a diversiones Porque llegué a Shanti y me dices que cuando le estabas cayendo a Leandro Yo, ¿cuándo te he caído a vos? Bebé, jamás ¿Qué tal le hice atrevido? Ay, madre, que la mueren nunca ¿Por qué la mueren nunca? ¿Aceptan que le caen a un hombre? Yo quiero que le digan eso Sí, no tiene nada malo Siempre tienen que hacer rosa Pero si fuera así, yo lo acepto Pero si yo no le estaba cayendo Ah, jugó conmigo, bro Ah, yo te dije, mi amor No Yo te dije, no, te quedas con ella Pero me hiciste caer No, no, me dijo Somos siempre amigos Sí, no, chimba, chimba, chimba Bro, yo me ilusioné O sea, es como en un corazón Sí, sí, chimba, chimba A veces sí Bendiga Qué puto Claro, voy viendo Cacorraza Vamos a empezar Ah, vos tenés novio, ¿no? ¿Vos tenés novio? No ¿Vos tenés novio? No ¿Quisieran tener novio? Bueno, ¿quisieran tener novio ustedes dos? En esos momentos, no Sí La verdad ¿Sí? Así ¿Y el novio? Sí ¿Y por el que estás? ¿Aplica para ser tu novio? No sabes nada todavía ¿Estás saliendo con alguien? Sí Ah No, chaval Putas Qué mierda No, no, no No, no, no Esas cosas no Mira, te pusiste súper rojo Yo soy así Yo soy así Pero eso no tiene nada que ver ¿En serio? ¿De puta? Eso no tiene nada que ver Es que No, ya claro Esto es yo de puta ¿Para qué tú me hiciste? No, es cancha Pero porque te pones así No hay que darle mucha trascendencia Y si te importa tanto Es porque es verdad Qué puta Eso me hace da risa, marica Por eso es que me pongo robo Porque me da risa Yo no me he tenido con nada ¿Vos tenés novio? ¿Vos tenés novio? Sí Tengo una relación de dos años ¿Diez? Chimba No Es que diez, sí, claro El mal la cultivó Qué putas De dos años Qué nivel Qué bello Chimba La relación más larga tuya ¿Cuál ha sido? ¿Cero? Cero La mía también, bro ¿Sabes? ¿Cuánto hubieras tenido? No, ni una ¿En serio? Nunca ¿Por qué? ¿Y culito así? Tampoco Mentira, sí Ah, sí Yo sí he tenido culito normal Bueno, a eso no le dices Sí, por favor Respeta a las mujeres Ha salido con chicas Vos sabés Vos sabés Respeto Por eso es que no tengo novia Porque alguna Mentira Yo viendo Yo nunca he tenido novia ¿Cuál ha sido la más larga tuya? Ah, ninguna Yo nunca he tenido novia ¿Pero con un culito, con algo, ni mierda? Tampoco No, soy casculo Basovia ¿En serio no? ¿Te gustó? No, no sé Nunca he llegado a indicado ¿Cuándo? ¿Cómo le llamamos nosotros con novia? ¿Cómo le llamamos nosotros con novia? Yo no sé, cabrón Hace, hace, hace Hace una demostración con ella ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cómo sería? No, chaval Ah, pero igual obviamente Esto es un strip para recochar Para conocerlas Yo no las conocía ya muy bien Hoy decidimos traerlas Para conocerlas ¿Cómo en realidad son? ¿Y cómo van? Bien, qué chimba No, parchadas Y vamos conociéndonos poco a poco Sí No, la verdad No, son parchadas Hablan de todo, ¿no? Me gusta No, eso me gusta ¿Jugguemos algo, pues? ¿Qué quiere jugar? No, pues yo como que propongo Para entrar como en confi Pregúntan lo que nos quedan preguntadas Ajá Y viceversa Preguntaciones Sí, sí, empiecen ustedes Rompan el hielo Que están muy quieticas Bueno, si querés preguntar a Leandro Ustedes han llegado a dar un piquito antes Hola, Isabela Sí Aquí, aquí en pleno stream Un pico La amistad se fortalece con esas cosas Un piquito Ustedes han llegado a avisar Ustedes han llegado a avisar muchas veces Muchas veces ¿Muchas? Vamos a romper esos estigmas de cualquier cosa Pérense un besito Qué putas, obviamente Qué probable hay Qué probable hay No Ah, juguemos Qué probable hay ¿Qué probable hay que quise un beso? No, ya me vi Tener tendencia Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Chanti, coger, matar o casar entre Meli, Majo y Tami No Yo mato a Tami ¿Por qué? No, Chanti ¿Por qué? Es la novia del parcero Ah, sí, es que contexto Chanti es amigo del novio de Tami Yo la quiebro Tres tiros en la cara No soy una mierdota Yo me caso Yo me caso con ella Y me cojo a ella Es normal, marica La única Entonces ya vamos a echarme la pincha Para yo no aderezo Yo me caso con Tami Me cae bien A ver, no es que me caiga mal Matame Pero te pelo Te enciendo alas Y No, no es tan horrible Y bueno, toca ahí chingar Por el juego Por el juego No, sí, obviamente Marica No, no sé Como así Ponganme otro personaje Para hacerlo J.H. No ¿Quién es J.H.? J.H. 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 está ahí Él en la torre J.H. 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 Leandro y yo Ese también ¿Yo? Sí, qué puta Bueno Mato a J.H. No La sangre La sangre Me caso con Shanti Y me cojo a la sangre ¿Y eso? Pero no No Bueno, no Me quiere para algo mucho mejor En otro En un multiverso Bueno, yo Me caso con J.H. Me cojo a Shanti Y mató a Leandro Yo lo sabía Benny, ¿qué dijo? Yo lo sabía ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Cero para decirle La verdad Espérate, ¿qué dijiste? Yo lo sabía Que me caso con J.H. En mi cojo a Shanti Y mató a Leandro ¿Cómo era vos, Meli? Mato a J.H. No Qué pesar J.H. J.H. ¿Algún momento Será tu oportunidad, bro? Me caso con ¿Qué? Así Me caso con Shanti Me caso con J.H. Ah, ¿ustedes sabían De que en realidad Este maestro Va a darse golpes? ¿Una pelea? Sí Es que él es muy violento A él le gusta matar A la gente a puño ¿No sabía eso? A ti No, es verdad Este maestro S.H. está en una pelea Benny ¿Pero de qué? ¿A boxeo? ¿Estrenas boxeo? Sí Mi ¿En la pelea? ¿Qué? No, no, no No, no No, no 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 ¡Wow! Pero la verdad Pero yo digo siempre así O sea, que no digan ellas Siempre La resultación ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo nací primero que vos Yo me tatué primero que vos ¿Cuándo te hiciste de tatuaje? En el 2020 Yo me lo hice en el 2017 ¿Te vas a decir otro año? No, obviamente No, porque es que la presión de ustedes Lo hice equivocarse Vale, vale Me delito a lo que voy a tener algo ¡Uy! ¡Qué putas! No, bro, ya Eso tiene que darse No, no, no Ya, ya ¿Qué? Ahora sí No, parce Yo estoy hecho un maldito vagabundo No, bebé Eso me parece ¡Qué broma! Va a caer un rato así Estoy aburrido de estar sentado Ahora, te lo he hecho en ti Un momento A ver cómo se ven de amiguitos ¿Cómo se ven? Ay, marica Me quedaría la pareja perfecta, cabrón Bueno, no la pareja porque ya está con mi amigo Bueno, pero Pero pues Bien Párate al lado, Leandro Párate Párate ¿Me voy? Párate, menorcita ¿Me voy? Ella es re chiquita No, qué puta No, qué puta Tan linda También Qué chimba No, no, por qué No, no, por qué No, no Qué puta Así Pero vos también Sos linda, ¿no? Vos estás bonita, ¿no? Todas las tres Son bonitas, marica Ya También te amo Melinda te amo Te amo No Chanti te amo Yo también Así Nosotros también nos amamos Bro La amistad de los hombres es más chimba Como era un falseta Nosotros nomás Así Vos de jamundi, ¿no? Sí, abogando Vos vivís jamundi, ¿no? Tienes que tener sangre Tienes que llevar No, yo soy Yo soy representación de jamundi No, pero vos vivís Vos naciste jamundi ¿Cómo le decías las jamundi? Jamunchas Jamundeñas Jamundeñas Jamundeñas, ¿no? Jamundianas Jamundianas, sí ¿Cómo le dices? Yo no sé Yo no soy de jamundi Jamundianas Pero vivís jamundi Pero vivís jamundi Pero ¿dónde naciste? Pero ¿por qué decís a la gente que yo vivís jamundi? Ah ¿Vos crees que hay que llevar? ¿Vos crees que hay que llevar? ¿Vos crees que sabe? Eh, sí Vivís jamundi Mi pueblo Vamos ¿Qué barrio? Mentiras ¿Qué casa? ¿Vos no vís por...? Ay, no ¿Qué tío? ¿Vos no vís por...? ¿Vos no vís por...? Nunca Ella me mandó ubicación otra vez Nunca Pero igual No, o sea ¿Y por qué te mandó ubicación? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque hay un contexto Contalo ya A mí no me gusta que queden No, mira Lo que pasa es que el André y yo Somos amigos Y él y yo hablábamos Horas por celular ¿Y qué me desmienta? ¿Amigos con derechos o solo amigos? Amigos Bien No ¿Estoy mintiendo? Sí, buenas ¿Estás viendo? Mira, yo no hice tener amistad hoy Bueno, una polla ha sido mi novia Pero... Mentira, mentira, mentira No, y entonces llegó Willy y me preguntó ¿Dónde vivís? Y yo Porque me dijo que iba en el norte Y él, ah, bueno Acá más me volvió Ah, es que marica Es polo a polo La verdad no coincidía Mentira, no, pero Pero si va a estar ya Me muestra que me quiere No, la huevas La huevas No pasa nada No pasa nada Bueno, entonces Preguntas picantes Bueno, yo Dale, pregunta Mánica, no sé Como que No sé qué preguntar Algo que la gente entienda Y todas entendamos Decime Sí, como en todas las preguntas No, no, no Algo así como chisme Un crush de Como Colombia No, acá las preguntas No, eso es picante No, sí, es picante Pero responde ¿Oye uno? Ve a alguien que Famosita Laura Sánchez Y yo hablo con ella ¿Sí sabes? No, yo no Bueno, pero a ver Como apenas No estamos conociendo No sabemos Bueno, responde pues ¿Cada cuánto me hago el auto delicioso? Sí, ¿sabes? Pues no mucho Pero digamos que la última vez fue esta semana Bueno, ¿vos, Santi? No Uy, llevamos como 10 días No, la mierda ¿Vamos a hablar ya con confianza? ¿Vamos a hablar ya con confianza? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Santi el repadero? Sí, no, no Estamos en confianza Estamos en confianza La verdad, sí En septiembre, bro Sí, por tu culo, bro La verdad Desde que empezó el día El 11 de septiembre No, bueno El 31 fue la última vez El 31 fue la última vez Llevo 8 días Sin alabanza Sin alabanza No, a mí eso de septiembre Me importa un culo Bueno, es que ahorita Me importa un culo A mí ella que me dé las ganas Yo me la tiro y ya, güey Epa Bueno, lo de Medellín Marica Nosotros estamos todos parchando En la casa de Paisablog ¿Saben quién es? Sí Nosotros estamos parchando en la sala Y Chanti Estaba tirando la paja en el baño Sí Pero a mí sí Nos son amigos Y tenés que ir a la paja No No, no Pero yo me iba a bañar Pero yo siempre Yo siempre me la bailo Antes de bañarme No, es que se iba a bañar Porque ahí No íbamos a ir a otro lugar Pero eso es normal Eso no tiene nada malo Me gustaría ser hombre Como para No ¿Por qué? O sea, porque es algo que no tengo Bueno Me parece interesante Cómo funciona Pero yo creo que la vagina Es más O sea, en el sentido Yo creo que una mujer Es más placer que un hombre Sí, marica No, a la perra Cuando las mujeres sienten más el sexo que el hombre Ese marica Claramente el escritor Dices He encargado 100% para el placer De hecho Puedo decir que Cuando he hecho el amor Digamos que Me conozco tan bien No, que me conozco tan bien Porque no siempre es crédito del man Sino que yo también Para yo satisfacerme Como que Hoy recurre también a Twin Team Estamos en confianza O sea Uno recurre también a tocar Se tacatán Ah, ok O sea, siento que solo la No sé Que me desmientan Si hay niñas aquí viendo esto Probablemente no Pero bueno Si están los hombres aquí Para que aprendan Que a veces el crédito Pues no solo es del man Solo con la penetración Siento yo que pues No es tan chévere Tiene que haber un pre Y uno también se ayuda muchísimo Para Pero no También es la penetración Sí, sí, obvio Pero pues Siento que para yo sentir así Ah, el extra Tengo que ayudarme yo O no sé Pues de pronto no me ha tocado un man Así que ya Yo Ha sabido elegir Ha sabido elegir Es bien ¿El oral es importante o no? Obvio Sí es importante Pero, pero, pero Me gusta más hacerlo Que me lo hagan ¿Qué dices? ¿Te gusta más Que te lo hagan hacerlo? Sí ¿Y tú? Hacerlo Parece importante Ya va a menor No me gusta que me lo hagan No, a los hombres siempre les va a gustar que se lo hagan Pero la verdad a mí no me gusta hacerlo A todos A mí no me gusta hacerlo ¿No te gusta? No, que dices No, que dices No, que dices Ay, Shanti Pero es que si Antes si me tocó Abriarme los pies Pues yo lo hago No, y es que Shanti tampoco ha tenido una novia Tampoco le puede bajar a cualquier grilla por ahí Es cierto Buena Buena esa Sí, sí Bueno, Melissa Contanos de vos Gracias Sí, sí Antes estoy hablando ¿Por qué? ¿Vos sos muy tímida? La verdad sí ¿Por qué? Así soy Pero mira que yo no es tímida Pues no Es tímida porque la están viendo Y porque está en stream ¿No? ¿Puede ser eso? No, y de acuerdo te digo Eso es que estoy hablando mucho ¿Cómo para que no hablas? ¿Cómo que? Ay, marica Sabien Si no lo están No, ella se me va a pasar Al chate, al chato ¿Vos sabe bailar? ¿Ustedes saben bailar? Sí, yo baile ballet ¿Quién quiere aprender a bailar? ¿Bachata? ¿En serio? Ah, yo baile bachata En serio Tentemos una bachatita y bailas con nosotros A la hora y hágale, Leandro, 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 Leandro ¿Por qué me han metido todas esas marcas de triple hijo de puta? No, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí ¿Vaile eso primero? No, vos primero, vos primero No, ese K3, triple K3, triple hijo de puta ¡Vamos a hacer una mierda! ¡Vamos a aprender! ¡No, no, no! ¡Con esta! ¡Estamos aquí para aprender! ¡Estamos aquí para aprender! ¡No! ¡Estamos aquí para aprender! ¡No la de mira como estoy sufriendo! ¿A con esto aprendí yo a bailar? ¿Estamos allá? No, no, no ¡Eres un cacorazo! ¿Y listo? ¡Por sentido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pues... que será, huevón! ¡Ay! ¡Se quiere bailar! ¡¿¡Para qué bailar?! ¡¿Para qué es esa amiga?! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Dale! ¡Ponela! ¡No lo toques! ¡No lo toques! No quiere, la rebala No, pues yo lo hago, que hijo de puta Dale, dale, sales para ver como es que bailas Así como bailas con el chanti Bueno, voy a sacar mi espacio La verdad es que yo siempre lo he ocultado a la gente que yo no sabía bailar Decimos, pero no va a estar tranquila Que putas, bebé Que putas Aquí en exclusiva, Leandro bailando con Tamir Enseñale, ¿qué está pasando? No, yo sé, la recocha ¿Para qué lado vamos a empezar? Para allá Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es que le está lesionado, le está lesionado Y la vuelta Ya, si es que yo ingresa la cocha ¿Cuándo va la última vez que voy a sacer a alguien? Pues, obviamente, no, digamos Pues ya la avisaste de ella, obviamente A ver, no nos da cuenta Digamos, la de pasada persona que avisaste Eh, hace no mucho Yo sé quién es Yo necesito, diga, yo no necesito personas Yo necesito que me diga el día Eh, el sábado ¿Vos? Uy, papi La real, la real, la real, la real, la real Más de un mes No lo puedo creer No, yo les creo Marica no juega con dos mujeres, de verdad No, yo tampoco Marica tan chingo No, por la verdad Bro, fue la última vez en Medellín ¿Qué? ¿La última vez fue en Medellín? Ah, no Ah, depende Sí, sí, sí Sí, bro No, la verdad sí Porque yo soy juicioso No sé ni saliendo Yo también Pero la última vez fue el domingo ¿Por eso? El sábado Bien El sábado yo no me decía a nadie ¿Tú? ¿O el sábado? En el concierto No, yo no me decía a nadie No No, no, no No, me consta que no va a nadie ¿Por qué la mayor cantidad de personas que te han usado en Medellín? Eso fue en Bogotá, pero yo estaba muy loco No me acuerdo Creo que Es que hubo varias versiones del hecho Pasa, pasa Unos dios Me dijeron, Peli me dijo que dice que 11 Viejas Pero yo no me acuerdo Este hijo de puta Yo estaba muy loco Pero es que ya antes yo era más loco que ahora para eso, la verdad ¿Por qué hablar eso? Yo creo que ya iba quemando eso Porque yo salía todos los fines de semana Salía en Medellín, salía en Cali Salía así, así No paraba Entonces, por ahora seguro de eso Bueno, ¿y les gusta a alguien en estos momentos? ¿Gusta con una asadura? Yo la verdad no No, pero sí, hace tres días La verdad, la verdad ya no Sí me tramaba a una chica Pero marica, pide unas cosas muy extrañas Y dije, no marica, yo merezco estar solo Te metí ahora en mi Twitter Y marica, yo solamente ves cosas como de Desamor y cosas así Siento que a veces uno no se puede mal viajar O extrañar por lo que la gente publique De likes, comenta O sea, la gente también está como Justo esta semana estaba pensando eso Porque, o sea, yo era de las que me metí a una red social Y veía algo y yo era No, y huevo Y ya, marica, el que la va a hacer la hace La que la va a hacer la hace Y los que comen a veces dije Bueno, ¿quiénes son los más bandidos? ¿Los hombres o las mujeres? Eso depende Eso no tiene nada que ver Pero tiene que haber un porcentaje Mayor, dice a un pulmón Los hombres Eso depende la vieja Sí, es verdad Bueno, ¿verdad o reto? Ay, vale Ay, vale ¿Chanti, verdad o reto? No, no ¿Verdad o reto? Verdad ¿Chanti? ¿Verdad que? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Verdad? ¿De qué soy? ¿Verdad que? Es que como no nos conocemos ¿Qué, Blandro? Te pregunté algo así bien heavy No me debería responder nada ¿Verdad que? Como Melissa ya no te copió Ah, no Ella también tiene novio ¿Qué mierda? ¿Yo? No sé, cabrón ¿Cuándo fue la última vez que chingaste? De tu papá, mira ¿Y vos? ¿Ah, sí? Pero yo a él ¿Verdad o reto? Ay, lo he acompañado, weón ¿Verdad o reto, mi no? Lo que diga la gente Pues que ellos también aporten Gente ¿Verdad o reto? No, verdad Todo reto ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Agale Pero no me voy a poner nada malo No, no No me voy a poner nada Pongan ustedes Para que no me echen el agua sucia a mí Ustedes verán qué hacer con el cuerno ¿Una hoja? ¿Por qué? Una hoja ¿De cuerno? ¿Para qué? No, yo no estudio Para el cuernito Agale, agale Cúmplele el cuerno Un papel, un papel Mira, me encontré esta mierda ¿Qué va a pasar? ¿Una agua? ¿Qué es eso? No ¿Un babo? No, un reto, ¿no? Quizás Ah, yo ya sé qué No, Melisa Pero lo haces vos Ah, no Yo no puedo ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿El de agarrarle en el aire? ¿Con la hoja? No, pero sí Háganle pues Empieza más juicio Siempre la música Vea Un hueco ¿No puedes? Hágale Melisa El juego Es que Melisa tira La hoja Y Tam y yo Tenemos que hacer así Y si no Pues nos damos un besito Vamos con la nariz Pero más cerquita Más cerquita Más cerquita Uno Dos Tres ¡Ay, bro! Con usted, con usted Sigue Leop y Y yo por qué Yo me beso con todos Marica A mí Entonces solamente Fue una niña Ay, para que la gente Para que manden plata No, bro Es que yo No, es nada malo Es nada malo Atrápelo Háganle rápido Yo porque no A ver, otra vez Intentémoslo atrapar No quiero hacerlo Si no lo quiero hacer No pasa nada, bro No Ah, acerquemos Espera, espera Espera que sé Uno Dos Tres ¿Vas? Así Rapidez Ay, no Quiero No, no Pero bueno Pero Amiga Es igual Háganle Háganle No es nada malo Malparido No es nada malo Tienen que pegarse más Háganle Uno Amiga No es nada malo No es nada malo Están viendo demasiado malo Uno Pero tienen que pegarse más En serio Porque su bebé lo da Uno Dos Tres No es nada malo No es nada malo No, pero no No, pero por ti No, pero no No, pero me lo dio No, pero me lo dio No, pero me lo dio Pero hicieron un disque así Tenga, pero este Jari No Shandy y Melissa No 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 me lo dio No me lo dio No me lo dio Otra vez Pero ya Pásame la hojita Es que no lo hicieron bien Por eso se le dio el pico En la barbilla Háganle Es que en serio Que la forma de atraparlo Bueno, bueno Y si lo atrapamos Que nos dan O sea, no nos besamos Sino que lo hacemos O sea, algo pues tampoco ¿Qué besas? ¿Cien pesos? No, porque lo vamos a atrapar Amiga, nada divertirnos Pasar el rato Vale, vale Vale Una Pero de derecho Amiga, yo sí le hice Para acercar Es que en serio Te hace una sesión De mucha risa Y la ganó Un gracioso Uno, dos, tres Es un juego Es un juego Es un juego Es un reto O sea, no vale No vale, no vale No vale Eso no vale Ya, ya Ya he perdido Me hice ahí bajo Erro de esa chimba Lo voy a aplicar ¿Pero yo iba? Sí, lo que haces erro Espera, espera ¿Quién es la hoja? De la hoja Ya Me iba a pegar Muy luna Dos, tres No Estuve bien Tazo que me pegaron Marica Ey, la buena gente Qué chimba Gracias por participar Gracias mucho Bro Me disfrutarán En mi canal Qué chimba Les agradezco Yo de puta Los quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho a todos Ya saben Los llevo en el corazón Y nada Ojalá Ojalá sigamos Teniendo una media Tan alta Como la que tuvimos hoy Ey, sí, muchachos Qué chimba Gracias Gracias, gracias Gracias No decíanse Chao Los queremos, muchachos Gracias Chao Un saludo para todas las babies de Latinoamérica Chao Chao